Hola amigos del canal Cultura y Letras, seguimos de octubre, seguimos de Halloween con estas historias, con estos especiales de horror y de misterio. Hoy hablaremos de un particular y muy afamado restaurante que en los años 80's vendía, dicen, una de las mejores carnes de Bogotá, una de las mejores carnes de la calera, de un sabor exquisito, de una textura inigualable. ¿Proteína animal? Sí, claro, específicamente carne de humano. Bienvenidos. El canibalismo es conocido como una práctica que consiste en alimentarse de miembros de su propia especie. No es una práctica solamente llevada a cabo por el Homo sapiens, pero cuando somos nosotros los que estamos involucrados, a este acto se le conoce como antropofagia. Caníbal es la deformación de la palabra cariba que designaba en lengua taína a los indios guerreros que empezaron a ocupar las Antillas y que provenían del Orinoco en Sudamérica. Quien reportó por primera vez a estos caribas fue Cristóbal Colón, que al llegar a la española, hoy República Dominicana y Haití, se dio cuenta como estos caribas atacaban a los Arawak para adueñarse de sus riquezas y además secuestraban sus niños, los castraban, los criaban y después se alimentaban de ellos. Pero no crean que esta práctica era solo de los salvajes indios americanos. En Europa, concretamente en Francia, España y Alemania, se han encontrado vestigios de algunos grupos de indígenas que también gustaban de la carne, sin necesidad de que mediaran actos rituales y tampoco hambrunas. En el siglo XX se han presentado algunos casos discutidos, como el de Leningrado, durante la Segunda Guerra Mundial, donde durante 900 días de asedio murió un millón y medio de personas y se dieron múltiples casos de canibalismo entre sus habitantes. También está el caso de un militar japonés que en 1944 decapitó a un piloto aliado y junto con sus compañeros sacaron filetes de carne de sus brazos, piernas y nalgas para freírlos y comerlos. En 1972, los jugadores de rugby uruguayos, sobrevivientes de un accidente aéreo en los Andes, se vieron obligados a alimentarse de los cadáveres de sus compañeros para sobrevivir. En 1981, Issei Sagawa asesinó de un disparo a una chica, la descuartizó, metió las partes en su congelador y se la fue comiendo durante varios días. Lo mismo hizo el llamado caníbal de Guerrero en México en 2007. También el caníbal de Rotemburgo, quien en 2001 grabó un video cortándole el pene, asesinando y descuartizando a un hombre que supuestamente le había pedido personalmente que lo matara y lo devorara. También está el caso del comejente de Táchira, en Venezuela, en 1999. En Bogotá ocurrió un hecho no tan extremo, pero igual escalofriante. El restaurante Langolo de Gigi abrió sus puertas en los años 80 en la vía hacia el municipio de La Calera, a pocos minutos de la ciudad de Bogotá. Gigi Ferruso, un italiano que arribó al país, abrió su restaurante y en pocos meses se convirtió en el sitio de encuentro de celebridades de la política, la farándula y de la más alta aristocracia bogotana. Todos alababan la inigualable carne de Gigi y decían que jamás habían probado una carne tan exquisita y tan especial. Al indagar sobre la procedencia de la carne, Gigi afirmó que esta se la enviaba a su hermana directamente desde Italia. Pero cuando hablaron con su hermana, ella se declaró vegetariana y dijo que era imposible hacer envíos de tal cosa. Cuando el pedido de carne llegaba al restaurante, solo él podía recibirla, almacenarla, manipularla y prepararla. No permitía, bajo ninguna circunstancia, que alguno de sus empleados pusiera un solo dedo encima de la carne o a la sartén donde se preparaba. Años después se empezó a filtrar una información macabra. La carne que vendía Gigi era carne de humano. De hecho, varios cuerpos desaparecidos en la famosa toma y masacre del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, a manos del grupo guerrillero M-19, pudieron haber terminado en las neveras del restaurante. De hecho, uno de los ex agentes que participó en la retoma del Palacio de Justicia afirmó que sus superiores le dieron la orden de dejar entrar a Gigi al Palacio para seleccionar los cuerpos. El italiano solicitó que le ayudaran a cargar los cuerpos más grandes y gordos para empacarlos en una camioneta. Cuando estos rumores empezaron a extenderse, Gigi decide cerrar el restaurante y desaparece sin dejar ningún rastro. Según las recientes investigaciones, se podría afirmar que esta historia es mucho más que un simple mito urbano. Cerca de Bogotá hubo un restaurante del terror y sus ingenuos comensales eran unos auténticos caníbales. ¿Tú has comido carne humana? Si respondiste que no, no estés tan seguro. Si te gustan mis videos, dale like, compártelo, compártelo, compártelo con tus amigos y comenta, sugiéreme temas, hazme preguntas, cuéntame algo. Sígueme en mis redes sociales arroba C, cultura y letras en Facebook, Twitter e Instagram. Encuentra mis calificaciones y reseñas de libros también en mi cuenta en Goodreads, cuyo enlace te dejo en la cajita de la descripción. Suscríbete y no olvides darle click a la campanita para que recibas las notificaciones de contenido nuevo. Nos vemos en breve, alimentemos la cultura y felices letras. ¡Gracias!